Estamos recogiendo objetos de todos tus fracasos y los nuestros. Objetos y fotos. Queremos montar algo grande, ¿eh? O sea que... atento. Estamos recogiendo mil y un historias... Porque aquí no ha tenido un fracaso. Así que necesitamos que nos ayudes, que nos cuentes, que nos envíes tus historias, tus objetos y tus fotos para la exposición, porque si no, puede ser otro fracaso. Vamos a tener unos niños, vamos a tener gente que te va a escuchar tus fracasos y los míos, bueno, va a ser tremendo, bestial. Así que tenemos eso y mucho más. Si quieres colaborar y enviarnos tu fracaso, puede ser sentimental, laboral, amistoso, de cualquier tipo. Hasta esta mañana nos ha llegado una caja con tornillos de un armario que nunca llega a montarse. Bueno, ya os ha más emocionado mucho y la verdad que quiero agradeceros a todos la participación y hacer que participáis para que esto de verdad no sea un fracaso. No, 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 no. Gracias por ver el video.